Bueno, saludos, bendiciones a todos. Quiero agradecerle a los medios de comunicación, a esos medios que siempre creyeron en nosotros. Sabemos que dentro de todo lo que enmarca nuestro país, hay siempre esos buenos periodistas y esos buenos medios de comunicación que son objetivos. Yo siempre he procurado decir la verdad y a veces hasta por la verdad llegamos a esta situación de estar presos. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de gozar de nuestra libertad, de enfrentar la justicia, de demostrar que somos inocentes. Le agradezco a esos medios de comunicación objetivos que siempre estuvieron pendientes de nosotros. Y yo le he dicho anteriormente que les agradezco porque fueron los medios de comunicación que me mantuvieron vivo durante todos estos ocho años de persecución que acaban de terminar en nuestras vidas y que terminaron al final pues nosotros en una prisión. Ha sido duro para nosotros, ha sido difícil para mi esposa, para mi suegra, para mis hijos. Ha sido difícil, difícil. Pero sé que la mano de Dios nunca se ha apartado de nosotros y eso pues me ha llevado de mucha satisfacción. He agradecido con el pueblo hondureño y con sin número de hondureños que han creído en nuestra inocencia. Vamos a demostrar que somos inocentes. Sabemos que en esta ocasión Dios nos ha guardado, nos ha guiado y lo que hoy en día les pido a ustedes es que guardemos nuestros corazones, que encontremos una salida diferente para poder tratar de ser diferentes. Esperamos pronto terminar este juicio y bueno, al haber la oportunidad pues estaremos con ustedes para comunicarnos y darles ese agradecimiento que se lo merecen porque en realidad también han sido esos guerreros luchadores que han tratado de transmitir la verdad y eso pues nos llena de mucha satisfacción. Sé que los hondureños somos diferentes y que podemos cambiar y agradecerle a Dios por cada uno de estos momentos difíciles que vivimos, pero alguna enseñanza nos debe de quedar. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre pendiente con nosotros.